Las calles Vasco Núñez de Balboa y Gabriel Avilés ya fueron reabiertas a la circulación luego de permanecer varios meses cerradas por un pequeño tramo de calle realizada por el ayuntamiento, la cual no fue concluida por el paso del huracán Otis. Debido a la gran cantidad de tierra que dejaron por la obra y la que Otis arrastró de los cerros, pasar por la zona es como si fuera un desierto, sobre todo cuando llegan corrientes de aire que levantan una gran polvareda, lo que representa un problema de salud para quienes caminan por la zona. Ay, muy mal, la verdad que sí, está muy contaminado eso. ¿Qué llamado le haría a la autoridad? Pues que pongan más atención porque sí están ocasionando enfermedades, pues la garganta y eso. Sí, un poco más. Bueno, yo sé que es mucho, pero sí, yo creo que hay que ver eso. Que le den una limpiada. Ah, una limpiada. Yo sé que están haciendo lo que más pueden, pero sí, la verdad creo que tienen que concentrarse un poquito más en eso, la basura y el polvo. Está generando mucha infección. Tanto la Vascos Núñez de Balboa como la Gabriela Avilés son muy transitadas por la zona de hospitales y consultorios médicos privados, además de la zona de tacos que se ubica cerca del río del Camarón, por lo que las personas o se ven bañados en polvo o como plus en sus alimentos llevan una gran dotación del mismo. Pero las obras del ayuntamiento y Otis no solo dejaron polvo en la zona, sino una gran cantidad de piedras que fueron arrasadas desde la parte más alta del río del Camarón hasta la parte baja, donde ya se encuentra maquinaria pesada retirándolas para que en la próxima temporada de lluvias no obstruyan el cauce y el agua pluvial llegue al mar. Con imágenes Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.